Si puedo, si. Muy bien. Por favor. Muy bien. No, 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 estoy loco. Muy bien. No os acerquéis. Muy bien, pues, tumbaos. Tumbaos. No puedes tenerlo traído. Tracy. Déjate de Tracy. Te dije que era una mala idea, lo dije desde el principio. Tú no la conoces. No sabes cómo se mete en tu cabeza. No confíes, ¿eh? Yo voy a hablar con él. ¿Y tanto? Hola, jefe. ¿Eh? ¿Qué hay? Vaya, menudo... Cielo santo, agente. Es increíble que lograras sacar al Marshal del Gozo. Uff, Faith no lo dejará pasar. Querrá devolverte el golpe, así que prepárate. Vale. Hiciste un buen trabajo en la superficie. Vale. Vale. Creo que lo he hecho aquí. No lo sé. Este lugar se ve muy distinto de noche. Vamos a hacer el campamento y a partir de aquí serían dos visiones. Espero que tengas ganas de entrar en acción, porque hay follón. ¡Es temporada de santitos! ¡Eso me ha alterado un poco! ¡Es temporada de santitos! ¡Qué rápido ha sido con la paga esta! No, no, no. Vale, ahora sí no quedan... Ah, te repito. No, no, no. Buen trabajo despejando el campamento. Pero cómo no, ahora tenemos otro problema. Al otro lado del río hay un puma asesino. No es un animal normal. He oído que es uno de esos experimentos fallidos de la secda. Mata a todo el que se acerque. Está tan saturado de gozo que alucinas en cuanto te acercas. Envíe a un equipo a que lo mataran, pero no han vuelto. Seguramente hayan muerto. Quiero que termine su trabajo. Pero yo ya te aviso de que ese bicho es muy peligroso y muy impredecible. ¡Por fin algo de acción! No sé contra qué es estar enfrentando, pero... Gracias, señor. Sí, meses. Gracias, señor. Cuando acabe esto voy a necesitar un buen masaje. Un completo, con final feliz y todo. Gracias, señor. Aquí estás. ¡El enemigo! ¿Se va a quedar todo el rato el sonidito este de fondo? Tienes santitos pegados al culo, colega. ¡Suscríbete al canal! ¡Para las armas, cariño! ¡Lío a la vista! Vale. ¡Vamos a bailar con los santitos! ¡Vamos a bailar con los santitos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo me lo paso matando? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por salvarme. Soy el Dr. Charles Lindsay. Formo parte de un grupo que se esconde al sur de aquí, en la vieja cárcel. Fate y sus ángeles llevan días detrás de nosotros. Salí a buscar el modo de detenerlos y la secta me atrapó. Creo que he encontrado el modo de atraer a los ángeles, pero llevaba los ingredientes del cebo en la bolsa y la secta la tiró al estanque. Y... no sé nadar. Ya, ya. ¿Quién no sabe nadar? Necesito que me la consigas. ¡Vale! ¿Lo me deja guardar? Eh... guardeis algo. Supongo que eso podría haber sido un puto desastre. ¡El pecador está ahí abajo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!